Bienvenidos. En esta oportunidad, hemos creado esta hermosa frecuencia para que te conectes con el Arcángel Jofiel. El Arcángel Jofiel, también es conocido como, Jopiel-Sopiel, Jopiel, Jofiel, Jofiel y Jonfiel. Se cree que es también Dina, la guardiana cabalística de la Torah. Así como, la personificación de la sabiduría, que enseñó 70 lenguajes a las almas al principio de la creación. Su nombre significa la belleza de Dios. El Arcángel Jofiel pertenece al segundo rayo. Este se centra en el chakra de la coronilla. Jofiel, con su rayo amarillo oro, representa la sabiduría divina, la iluminación, el amor y la paz. Esta sabiduría, no está representada por el conocimiento en estudios que una persona pueda tener, sino por el amor que manifiesta el ser humano, por el prójimo. Es el compendio de las experiencias adquiridas en todas sus vidas, a través de los milenios, lo que le hace un ser sabio. Despierta tu sabiduría, conéctate a través de esta frecuencia. Recuerda suscribirte, compartir. Damore Reiki Channel. Amén. 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 Amén.